Muy buenas tardes, estimados especialistas de las direcciones regionales, de las gerencias regionales, y de las diferentes sugerencias a nivel nacional que esta tarde nos acompañan. Sean bienvenidos a esta asistencia técnica, orientaciones para el uso de los recursos educativos en el marco de la implementación de la estrategia de refuerzo escolar. Bien, también reciban el saludo de nuestra directora de la dirección primaria, y asimismo también el saludo del equipo de especialistas de la dirección de educación primaria. Antes de iniciar, recordamos que en el chat de comentarios va a estar el enlace registro de asistencia. Aquí mismo en el proceso se va a colocar un enlace para que ustedes puedan hacer las preguntas que pudieran surgir, y al final tendremos una respuesta de satisfacción. Voy a compartir en pantalla, entonces, para iniciar. Bien, como habíamos ya mencionado, estamos ya de hoy empezando con la segunda asistencia técnica con relación a los usos de los recursos educativos de refuerzo escolar. En el marco de una atención diferenciada, esto sustentado en la construcción viceministral cero cuarenta y cinco. Y en dos mil veintidós, ni medio. Bueno, vamos a a recordarles, ya hemos mencionado sobre el enlace de asistencia, también las preguntas que quisieran ustedes plantear en el proceso, y finalmente la encuesta de satisfacción, tomarle en cuenta esos tres puntos. Muy bien, entonces, el día de hoy nuestro propósito es brindar orientaciones a relación, al uso efectivo de los recursos educativos, la implementación de la estrategia de refuerzo escolar. Para ello tenemos una ruta. Empezaremos con algunos, algunas preguntas a ver previos, luego vamos a, vamos a ingresar al área de comunicación para hacer el análisis del estándar, las capacidades, y el uso de los recursos pertinentes en esta área. Asimismo, tenemos también recursos en este caso, la inteligencia artificial, cómo podemos aplicar en el marco de refuerzo escolar. Tenemos también en el área de matemática, cuáles son aquellos recursos efectivos para el proceso, para la implementación de la estrategia de refuerzo escolar, y finalmente, una plataforma conecta ideas. En relación a los saberes previos, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué acciones han implementado para utilizar los recursos de refuerzo escolar? La segunda, ¿qué estrategias se están llevando a cabo para atender a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Para responder a ello, vamos a encontrar en el chat, vamos a encontrar en el chat el enlace para dar respuesta. Muy bien, animamos a que registren su asistencia. Asimismo, habíamos planteado dos preguntas, de pocos saberes previos, en cuanto a la implementación de refuerzo escolar, ¿no? Son dos preguntas. Uno, ¿qué acciones ha implementado para utilizar los recursos de refuerzo escolar? Y la otra pregunta en relación sobre las estrategias que vienen llevando a cabo para atender a las necesidades de los estudiantes. Seguramente, en sus regiones, vienen realizando acciones en el marco de la estrategia al refuerzo escolar representado en la red WM 048. Por el tiempo, vamos al final a ver las respuestas y vamos a continuar con el área de comunicación, el área de comunicación con la especialista María Luz Palomino. Adelante, María. Buenas tardes a cada uno de ustedes. De verdad, nos satisface tenerlos en este webinar. Gracias por el interés que tienen sobre esta temática muy importante y esperamos contar con sus valiosos aportes en cuanto a preguntas o alcances que durante todo el proceso que dura este webinar seguramente nos irán alcanzando por el chat, por este medio del panel. hoy vamos a mirar un poco comunicación a partir de la ruta que ha mostrado Marlene de cómo estas herramientas e instrumentos que se han ido promoviendo a través de la plataforma de Perú Educa nos puede ayudar a atender a nuestros estudiantes de de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. Entonces, vamos a iniciar por diagnóstico en cada ciclo. Estamos abordando tercer y cuarto ciclo y a partir de ello vamos a proponer qué es lo que necesita este estudiante y con qué herramientas podríamos nosotros contribuir para que ellos puedan seguir avanzando en sus aprendizajes. Entonces, iniciamos. Para refrescarnos sobre la relación entre el estándar y las capacidades, esto ha sido motivo de análisis en muchas oportunidades y de alguna manera siempre que vamos leyendo encontramos quizás alguna información nueva o una información que la vamos profundizando más en cuanto a entonces vamos a mirar el estándar del tercer ciclo y por una situación didáctica, nada más que por didáctica, lo hemos puesto por colores para ver su relación con las capacidades. Lo que se pide como una actuación final al estudiante del tercer ciclo mínimo, el estándar al cual deben llegar y lograr esos aprendizajes es que lea diversos tipos de textos de estructura simple, en donde predominen palabras conocidas e ilustraciones que apoyen las ideas centrales. La diferencia con el cuarto ciclo es que estas van a presentar una estructura simple con algunos elementos complejos y un vocabulario variado. Aquí se va observando ya la complejización. En cuanto a la, a la, al obtener información poco evidente, distinguiéndolo de otras semejantes, vamos a ver que la distinción está en que obtiene información poco evidente, pero distinguiéndolo de otras próximas y también semejantes. En relación a la inferencia, el tercer ciclo estudiante debe ser capaz de realizar inferencias locales a partir de información explícita, mientras que en el cuarto ciclo se le añade también la información implícita. Además, dentro de esa inferencia va a llegar a un nivel de interpretación del texto considerando información recurrente para construir su sentido global y esto casi es similar en el cuarto ciclo. Finalmente, para reflexionar, opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia, mientras que en el cuarto ciclo va a reflexionar sobre sucesos e ideas importantes del texto y explicar la intención de los recursos textuales que aparecen en estos textos, sobre todo los más comunes y siempre acudiendo a su experiencia más el conocimiento que puede ir logrando. Entonces, este estándar se refleja de alguna manera en las capacidades que se van a movilizar cuando el estudiante se enfrenta a un determinado texto. La obtención de la información, la inferencia e interpretación y la reflexión. Entonces, un poco recordando esta relación entre el estándar y las capacidades, ahora sí abordemos una evidencia del tercer ciclo y cuáles son las actuaciones del estudiante en este ciclo. La evidencia que se va a analizar ha sido recogida de un instrumento que también es conocido, los mapas de progreso del interno. En esta evidencia que nos va a mostrar Marlene, vamos a ver cómo el texto al cual se enfrenta el estudiante que le permite ir respondiendo algunas, dar respuesta a determinadas preguntas y eso va a ir reflejando las actuaciones. Marlene, ¿podrías avanzar, por favor? Entonces, en esta situación que es el diagnóstico del cual partimos, vamos a observar que nuestros estudiantes de cualquier diagnóstico, cualquier situación que permita recoger evidencias tienen que estar dentro de un contexto. En este caso, la situación del contexto, la dan, que los estudiantes han leído noticias sobre un hallazgo sorprendente en el zoológico, Pedro Valdivia, que va a informar sobre el descubrimiento de un huevo de cóndor que fue retirado de su nido y porque es que corría peligro de ser destruido por el cóndor macho. Además, dan algunas características del huevo y que para garantizar su seguridad, este ha sido trasladado a una incubadora donde se espera que eclosione. Entonces, la niña, Katsumi, se enfrenta a este texto y luego de las interacciones, se le hacen las preguntas y estas son por respuestas. ¿De qué trata la noticia? En el lado derecho vamos a ver lo que es la actuación de Katsumi. Katsumi menciona correctamente que la noticia trata del cóndor y el huevo. Sin embargo, no aclara que el tema central es la conexión entre el huevo del cóndor hembra y la amenaza de extensión de la especie. De esta primera respuesta de Katsumi, nosotros podemos decir que hay una comprensión inicial y que necesita trabajarse la identificación del tema central en relación al estándar y en la conexión de ideas para cumplir con los criterios de comprensión. Frente a la segunda pregunta, busca la palabra explosión en la noticia, descubre y escribe su significado, Katsumi plantea una inferencia sobre el significado de explosión, pero su respuesta es poco precisa porque aquí lo que ella debería hacer es relacionar la palabra con el proceso de nacimiento del ave, lo que enriquecería su comprensión. Está muy genérica porque cuando algo se rompe puede ser cualquier cosa, no solo el huevo. Entonces, en esta segunda pregunta, debe deducir el significado de la palabra por el contexto. Según el contexto, eso es lo que nos pide cada uno de los criterios. En este caso, hay una inferencia que es local, poco precisa, y debería relacionar la palabra explosión con el proceso de nacimiento del ave. Entonces, todavía no hay comprensión profunda en este aspecto. Frente a la tercera pregunta, describe cómo era el huevo del póndor que hallaron. Katsumi localiza y extrae una sola característica física del huevo, que es el color blanco, y que se encuentra de manera poco evidente al final del primer párrafo. Entonces, aquí, si vemos las características de acuerdo al texto, son más. Entonces, aquí debería, debe identificar información explícita en textos, deducir características de objetos, es lo que nos pide el criterio. Entonces, solo extrae una característica, y faltaría extraer las otras características tan importantes como son el tamaño del huevo, y la textura, que es el cascarón. Entonces, sí, también necesita trabajarse este aspecto en Katsumi. En este caso, Katsumi lo podríamos ir ya ubicando de acuerdo a la evidencia. Claro, eso sí vale, precisa, vale aclarar. Una sola evidencia no es suficiente. Entonces, tenemos que recoger muchas evidencias. Sin embargo, para efecto de análisis, vamos a ir ubicando a Katsumi en este proceso de inicio, que todavía no logra estos aprendizajes requeridos para el grado. En la siguiente evidencia, vamos a ver a un estudiante cómo sus actuaciones ya son más completas. Adelanto. En este caso, como vemos, la respuesta es más compleja. El estudiante, frente a la misma pregunta, llega a una interpretación del texto, al identificar un hecho muy recurrente. El cóndor hembra tiene un huevo. Además, añade a su respuesta una característica de la condición en la que está el huevo presente en el texto y que considera que es importante. Es decir, que está en peligro de ser destruido por el maestro. Esto, pues, nos hace ya evidenciar una mayor actuación del estudiante frente a la misma. Para la segunda pregunta, el responde significado es romper el huevo y nacer. Está más contextual. Está bien acotada su respuesta. Por lo tanto, la actuación que vemos en este estudiante es que sí realiza inferencias locales sobre el significado de una palabra en el texto, para lo cual usa información de su experiencia previa sobre lo que hacen las aves al nacer, que hacen romper el huevo. Y lo complementa con información que sí aparece en el texto en la palabra nacer. Para la tercera pregunta, también su estudiante sí pone todas las características, ¿no? Escribe cómo era el huevo del cóndor y localiza y extrae las tres características físicas del huevo. color, tamaño y composición. Están presentes de manera poco evidente y están en distintas partes del texto. Era de color blanco, en el primer párrafo y medía 10 centímetros aproximadamente y tiene un cascarón grueso que está en el segundo párrafo. Entonces, frente a estas dos evidencias, como maestro vamos tomando decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Qué hacer? ¿Y cómo refuerzo escolar aquí va a ingresar? ¿Qué recursos educativos podemos ofrecer a los estudiantes para que continúen desarrollando sus competencias? Ya tenemos la claridad del análisis de lo que necesita Tatsumi y de cómo está este segundo estudiante. Pasamos. Entonces, la propuesta, este, refuerzo escolar, continuamos, continuamos, Marlene, es, antes de eso, frente a estas dos situaciones, nosotros, las fichas, por favor, Marlene, frente a estas situaciones, hemos seleccionado recursos que nos pueden ayudar a apoyar a Tatsumi, en este caso, y hacer que estas competencias, estas capacidades, se puedan movilizar de manera sinérgica. Entonces, las fichas de refuerzo escolar, nosotros tenemos al costado los enlaces. Entonces, por ejemplo, tenemos en la selección de recursos, descubrimos cómo son las aves a través de la lectura, para Tatsumi le podemos ofrecer el desafío uno, y para el segundo niño le podríamos ofrecer el desafío dos. Esto es en cuanto a este recurso, que tiene que ver con niveles de aprendizaje. También podríamos enfrentarlo a otros recursos, como son el cuadernillo de comunicación. En el cuadernillo de comunicación, tenemos una información muy valiosa, que es sobre el oso de antiojos. En ambos recursos, se está desarrollando cada una de las actividades, garantiza la complejidad y gradualidad, y además aborda distintas actividades y estrategias para que los estudiantes como Tatsumi puedan identificar información, puedan predecir, inclusive más allá, puedan explicar el tema y el propósito. Hay toda una situación de explicación del tema a partir de la lectura de cada párrafo y la opinión sobre los personajes. También, en este trabajo de abordar refuerzo escolar, según la normativa, tenemos dos horas a la semana que trabajar el aspecto socioemocional. Es muy importante porque se ha demostrado, y las investigaciones lo dicen, sin lugar a dudas, de que los niños, si se aborda adecuadamente el aspecto socioemocional, si se lo trata con mucho afecto, si se lo valora, si desarrolla su autoestima, y sobre todo su autonomía, van a lograr aprender de manera eficaz. Entonces, para esta propuesta, hemos elegido la ficha socioemocional. Digo lo que pienso con respecto. Cada una de las fichas socioemocionales tiene una estructura, que se han participado en el webinar anterior. Ahí nosotros vamos a ver que esta estructura tiene, pues, el aspecto de pedirle que preste atención cuando se presenta la situación, lo que necesita saber, cómo podría hacerlo, generar todas las opciones para que desarrollen distintas habilidades socioemocionales, reflexione y qué es lo que logre, para seguir aprendiendo en familia, inclusive incluye actividades para la familia. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar uno de estos recursos, nos iríamos a la primera, por favor, si haces clic ahí, Marleni, el primer recurso que está colgado en Perú Duca, de cómo son las naves, que nos puede llevar directamente. Nosotros podríamos mirar este recurso que les estamos mostrando. ¿Se puede vincular o lo dejamos ahí nomás, Marleni? ¿La ficha 10? La primera, ajá, el es enlace. Esperemos que no esté lento el internet. Y demora un poco. Ya, entonces aquí ustedes hacen el clic. En realidad cuando entran a Perú Duca van a encontrar todas las colecciones. Y ya lo está mostrando Marleni hoy día, ahorita, ya abrió la ficha. Marleni, lo puedes dar un clic abajo en la parte de abrir. No, abrir, ahí no. ¿Quién nos visita? Creo que te pide que seas docente, no sé. Ya. Abajo, abrir, bajar. Bajar la ficha. Aquí, en la flechita que está hacia abajo. Más abajo, al centro. Aquí hay una flechita. Sí, lo que pasa es que los comentarios están los que... Ya. Este, listo. Podemos ver ahí, rápidamente mostramos solamente los desafíos Marleni. Hay una situación, todas estas fichas tienen sus situaciones. Descubrimos cómo son las aves a través de la lectura. Bajamos. Esta se va a abordar en dos desafíos. El desafío uno, con actividades menos complejas propias justamente para Katsumi. Y avanzando, Marleni, voy explicando avanzando, porque si no, el tiempo nos gana. Hay la lectura de un texto y a partir de ahí se hacen las interacciones. Avanzamos y se van identificando ideas centrales. Se da la estrategia de cómo encontrar cada una de las ideas a través de la lectura de cada párrafo. Luego, para localizar información, hay distintas actividades y para deducir también hay un organizador. Y en este caso, también se podría ir viendo si todavía hay algún niño con más dificultades. Quizás dentro del aula seguimos trabajando con las letras móviles. Listo. Cerramos Marleni. Gracias. Entonces, eso de manera muy general es mirar estos recursos. Eso sería para el segundo grado. Para el cuarto grado tenemos la misma dinámica. Adelante. En el cuarto grado hemos recurrido a utilizar el recurso que se encuentra también colgado en la web. Cuando ustedes hacen el enlace van a poder identificar ahí las colecciones y dentro de esas colecciones están las evaluaciones diagnósticas. Entonces, hemos cogido el fascículo de evaluación diagnóstica y dentro de ella una actividad que tiene que ver con recoger evidencia de un texto de sus y cumpleaños. Entonces, el análisis, el contexto que nos presenta este texto es que están en el marco de una campaña para proteger a los animales que son nuestros amigos a raíz de que han observado en su entorno de que los animales son maltratados, de que los dejan fuera o los dejan en la calle, los abandonan y entonces se necesita sensibilizar a las personas. Y una de esas actividades que han abordado era investigar qué instituciones en su comunidad, región o país protegen a los animales. Entonces, se está utilizando el texto sus y cumpleaños. Aquí también tenemos dos evidencias. En la primera evidencia, Roxana, nos está mostrando actuaciones frente a la lectura del texto con respuestas claves que nos va a ayudar a analizar cuáles son sus actuaciones. En el caso de Roxana, frente a la pregunta ¿qué animales recibirán más visitas en el zoológico? Roxana simplemente responde Susy. ¿Qué es lo que nos está evidenciando aquí? Que ella solo puede buscar la información que está evidente y omite las otras, en este caso, la otra información que la acompañe, ¿no? Que es menos evidente. También está presente la elefanta Olga y la sachabata. Para la segunda pregunta, ¿por qué Susy llegó al zoológico de la Rosaleda? Entonces, aquí solo logro establecer la causa. Esa es una pregunta que nos lleva a hacer causa y efecto. Se había quedado sin su papá y su mamá. Sin embargo, no logro ubicar algunas pistas que le puedan ayudar a relacionar esta información para deducir el efecto que aparece en la tercera y cuarta línea del mismo párrafo. Tampoco evidente. Para la tercera pregunta, ¿de qué trata el texto que has leído? Roxana no logra deducir el tema y se queda posiblemente con la idea de que Susy solo cumple años, ¿no? No toma en cuenta la información del tercer párrafo que llegó hace seis meses. En la cuarta pregunta se menciona, en el texto se menciona alguna institución que proteja a los animales Roxana no identifica la información solicitada posiblemente porque el nombre de la Agencia de Protección de Animales está ubicada dentro de la información que presenta en el párrafo sobre la edad de Susy al Zoológico y además hay un distractor que es la información que dan los demás párrafos con relación a cómo es la vida de Susy en el párrafo. En la quinta pregunta en donde nos plantea ¿qué opinas sobre la actitud de la señora Soto para con Susy? Y le pide que justifique su respuesta no logra emitir una opinión. Solo se limita a justificar la actitud de la señora Soto para con Susy. Y esto es que quizás posiblemente porque está relacionando con su experiencia a los acontecimientos que la bebé chimpancé vive en el Zoológico. Por ello justifica solo justifica que la actitud de la señora Soto fue buena para proteger a Susy. Entonces aquí nosotros a la luz del análisis de las actuaciones de los estándares podemos evidenciar que las actuaciones están en un nivel de inicio para el grado cuarto grado. Los logros de aprendizaje están correspondiendo a los estudiantes. mientras que Alex que es el siguiente niño que nos muestra sus actuaciones ya son más complejas diríamos hasta más completas. En el caso de Alex por favor Marleni en el caso de Alex vamos a mostrar qué es lo que logra ser Alex en esta misma situación. Alex ya da una información más completa frente a la primera pregunta porque está ubicando toda la información que se le solicita que está en la segunda y tercera línea del segundo párrafo es una información poco evidente pero está encontrando la información no sólo que es Susy la que recibe la visita sino también la elefanta Olga también recibe la visita a los demás animales como la sachabaca. En la segunda en el segundo ítem de por qué Susy llegó al zoológico de la Rosalera aquí nos va a permitir ese porque nos lleva a una relación de causa y efecto. En este caso Alex sí logra establecer la relación de causa y efecto para deducir la causa de por qué Susy llegó llega al zoológico y se apoya en las pistas Susy llega del Congo se había quedado sin su papá y su mamá y la agencia de protección de animales buscaba a alguien que la adopte. La tercera pregunta de qué trata el texto leído también Alex logra deducir una parte del tema global del texto. Esto es posiblemente por las pistas que ofrece el titular de la noticia y el primer párrafo que dice los administradores zoológicos celebrarán sus 20 años. Susy recibirá una tona. Sin embargo al escribir su respuesta aún no logra integrar la información de todo el texto. Para integrar la información nosotros leemos cada uno de los párrafos con una estrategia de encontrar ideas en cada párrafo y al final poder integrar esa información y decir de qué tal el texto. Esa parte no lo logra todavía. En el caso de la cuarta pregunta en el texto se menciona alguna institución que proteja a los animales Alex logra identificar el nombre de la agencia y esto es porque se apoya en las pistas o señales que ofrece el texto como Susy que se quedó sin su papá y su mamá y que buscaba a alguien que la aportara. Finalmente para el ítem sobre la opinión sobre la señora Susy señora Soto perdón para con Susy Alex logra emitir una opinión y lo justifica y dice por qué permitió que Susy encontrara un hogar en el serológico de la casa. Entonces las acciones de Alex en este contexto nosotros podemos observar que son más complejas. entonces tenemos dos situaciones dos casuísticas la de Roxana que está en un inicio donde tiene muchas dificultades para ubicar información para establecer relaciones para deducir el tema y sobre todo para emitir una opinión justificada mientras que la Alex solamente muestra cierta dificultad no es total pero si hay cierta dificultad para integrar las ideas y poder deducir entonces qué hacemos frente a estas dos situaciones qué recursos podemos utilizar desde refuerzo escolar entonces vamos a mirar un poco esos recursos que se les está proponiendo adelante y con eso vamos tomando decisiones para que nuestros estudiantes sigan desarrollando sus competencias aquí tenemos una selección de recursos también les hemos puesto las páginas debajo empezamos con la ficha socioemocional que es me comunico con respeto tiene la misma dinámica todas las fichas del tercero cuarto y quinto ciclo tienen la misma estructura que garantiza el desarrollo de cada una de las habilidades socioemocionales como la autoestima la autonomía la sabiduría la autoeficacia cada una de las fichas va a ir abordando cada uno de estos aspectos entonces con esto y también hay un trabajo con la familia que es muy importante porque la familia tiene que involucrarse para estas situaciones hemos elegido una ficha de para seguir aprendiendo sobre leemos una de las fiestas de la amazonía peruana y también podríamos utilizar complementando el cuadernillo de trabajo del minero del cuarto grado en donde encontramos un texto que también es una noticia sobre el petróleo en estos en ambos textos tanto en la ficha como en el cuadernillo vamos a encontrar actividades que nos van a llevar a actividades muy interesantes bastante lúdicas que nos va a llevar a organizar información o visarla a identificarla a poder reducir la causa y el efecto deducir inclusive las expresiones de una palabra etc entonces si nosotros miramos vamos a darle una miradita a una a una de las fichas socioemocionales a cada una de estas para pasar al último recurso por favor Marleni le haces un link a las fichas socioemocionales aquí me va a llevar directo a las fichas que estoy poniendo pero cuando ponen Perú Educa van a encontrar como materiales de primaria y dentro de eso las distintas colecciones y tendría que utilizar todos los recursos son válidos acuérdense nosotros podemos utilizar estos recursos e ir incorporándolo dentro de esta planificación ir modificando ir adecuando ir adaptando a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes entonces aquí tenemos por ejemplo me comunico con respeto para el tercer y cuarto grado cuarto ciclo qué es lo que se va a trabajar tenemos en el presta atención se presenta una situación avanzamos para darle una mirada y son cuatro hojitas nada más es una situación lúdica luego hay una reflexión que necesito saber se presenta la situación a partir de la situación porque ellos tienen que reflexionar de cómo se siente de cuando emiten o cuando opinan algo y cómo se expresan si es con asertividad o agresividad avanzamos las dos últimas en la tercera parte tenemos cómo podría hacerlo de actividades para complementar en la cuarta en la siguiente hoja nos presenta la reflexión y también nos presenta un proceso de evaluación en la última y el trabajo con la calidad sigo aprendiendo en casa linkeamos el siguiente recurso para mostrar por favor Marlene la fiesta de la mocenía y por favor en este recurso sobre la fiesta de la amazonía este hay una actividad muy interesante que nos va a ayudar a este un poco a abordar estos aspectos de los que necesita desarrollar el caso de Alex también pero más que todo de Rosana nos presenta la situación de lo que debo lograr avanzamos le damos una mirada aquí tenemos el texto San Juan la amazonía peruana luego tenemos varias diversidad de actividades se va a buscar información se va a ubicarla que está antes y que está después avanzamos por favor luego este nos presenta la lectura de los párrafos y esto nos va a ayudar a reducir el tema por ejemplo sigue por favor Marlene avanzamos de una manera muy rápida vamos a darle una mirada general y al final presenta una reflexión el cuadernillo ya no no les vamos a mostrar el link pero cada uno de ustedes de las instituciones educativas cuenta con los cuadernillos en físico sin embargo también está en la plataforma y miremos el último recurso en el caso de comunicación en este caso de comunicación avanzamos falta ir a la ficha es similar un poco a la a la situación del de la primera del segundo grado esta es una ficha en donde ofrece dos desafíos el desafío uno es la situación es la lectura sobre el fondo saber más sobre su información hay una situación de inicio que desencadena toda la reflexión y luego este hay un diálogo entre ellos que va a hacer las detonantes para poder abordar cada una de las lecturas y el desafío uno hay actividades menos complejas pero que las puede abordar muy bien Roxana se necesita trabajar con ella este aspecto y en el caso sobre todo ahí se está abordando con fuerza el tema de la reducción o sea de las inferencias también la parte de la localización de la información de las características porque eso es lo que hemos visto que está adoleciendo Roxana y el tema de las reducciones y de la opinión entonces este esta ficha es muy muy importante para poder trabajarla con Roxana y en cuanto a Alex nosotros podríamos trabajar con Alex con fuerza el desafío dos el desafío dos tiene actividades mucho más complejas y la situación que se presenta para deducir y sobre todo lo que él tiene muchas dificultades para poder integrar información a partir de identificar las ideas en cada uno de los párrafos e integrarlas para poder decir de qué trata entonces se está ofreciendo en esta parte del desafío dos esta es la ficha del cuarto grado entonces con estos recursos nosotros apostamos y creemos que nuestros estudiantes puedan ir acortando esas brechas y se pueda ir brindando una atención diferenciada de tal manera que cada niño y cada niña pueda recibir lo que verdaderamente necesita es atender a sus necesidades de aprendizaje a partir de la situación real y eso solo me lo va a permitir si es que yo abordo este proceso a partir de un diagnóstico no hay un único diagnóstico no es una con la ficha donde me va a ahorrojar hay un portafolio hay muchas evidencias que se recogen durante todo el proceso inclusive la unidad anterior sirve de diagnóstico y con ello yo puedo abordar de manera pertinente la atención a estos estudiantes entonces con esto estaríamos terminando de mostrarles lo que es comunicación en el marco de la implementación de refuerzo escolar y asegurar una atención diferenciada y ahora estaríamos pasando a un tema muy importante creo que Sandino va a mostrar gracias entonces adelante Sandino gracias gracias Marlene listo muchas gracias bueno buenas tardes buenas tardes con todos vamos a abordar también un poco sobre la inteligencia artificial un poco como lo podemos aprovechar en el marco de recursos escolar es muy probable que ya la mayoría de ustedes haya escuchado sobre la inteligencia artificial inclusive seguramente muchos ya la aprueban la utilizan cotidianamente en su quehacer profesional o personal inclusive los que ya han podido aprobarla seguramente han comprobado que gracias a la inteligencia artificial podemos optimizar muchas tareas podemos hacer múltiples tareas como por ejemplo buscar información podemos redactar resumir corregir textos generar ideas traducir documentos a diferentes idiomas crear imágenes y muchas cosas más entonces la pregunta un poco que nos mueve en este espacio es ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en el marco de recursos escolar? antes de responder esta pregunta vamos a hacer una precisión por favor Marles si puedes pasar a la siguiente diapositiva ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en el marco de recursos escolar? este término todavía creo que es muy grande entonces vamos a hacer una precisión mayor porque existen múltiples inteligencias artificiales pero vamos a abocarnos en una en específica pasamos a la siguiente muy bien vamos a referirnos específicamente a la inteligencia artificial generativa como las que vemos y las que conocemos seguramente como chat GPT o Gemini porque en este momento estas son las inteligencias artificiales más accesibles son las más cercanas a nosotros a los docentes y también las proponemos impulsamos su uso porque creemos que ofrece varias oportunidades para su aprovechamiento pedagógico pasamos a la siguiente por favor entonces ¿qué es la inteligencia artificial generativa? es una de estas inteligencias artificiales y la la IA generativa se refiere a las tecnologías de IA basadas en datos masivos es decir que toman diferentes bancos de datos por ejemplo wikipedia github redes sociales que conocemos y que utilizamos las imágenes de google etcétera toma estos datos y pueden generar contenido nuevo ¿no? de tipo texto como imágenes como audios o como videos de forma aleatoria a partir de la información de entrada o los prompts ¿no? los prompts son las instrucciones que los usuarios le damos entonces ¿por qué hablamos tanto ahora de inteligencia artificial? en realidad hablamos mucho ¿por qué? por aplicaciones como ChatGPT o Gemini que son inteligencias artificiales que están más orientadas hacia el uso de los usuarios es decir tienen una interfaz muy amigable muy cercana y podemos hacerles preguntas directamente o podemos darle instrucciones prompt ¿no? y nos permite y nos da una respuesta inmediata muy amigable pues su fácil uso ha hecho que este tipo de inteligencia artificial sea como que la más cercana a nosotros y a la que podemos utilizar más cotidianamente y sacarle mayor provecho pasamos a la siguiente por favor Marle muy bien entonces para utilizar ChatGPT o Gemini en el marco de refuerzo escolar una forma puede ser a través de generar ideas o propuestas que por ejemplo propuestas de preguntas ¿no? con diferentes niveles de complejidad a partir de un texto para brindar una atención diferencial a los estudiantes pero para hacerlo tenemos que saber cómo darle esta instrucción a la inteligencia artificial a ChatGPT entonces se hace necesario también conocer cómo utilizar estos prompts ¿no? cómo hacer estas instrucciones entonces vamos a pasar a la siguiente por favor Marle entonces tenemos que hacer prompts que sean claros detallados y específicos es decir si yo necesito yo quiero tener una respuesta muy específica como en este caso por ejemplo si yo quiero utilizar ChatGPT para que esta inteligencia artificial genere algunas propuestas de preguntas con niveles diferenciados de complejidad por ejemplo a partir de un texto yo tengo que darle esa instrucción pero tengo que ser muy claro muy detallado y muy específico de lo que quiero de lo que quiero realizar de lo que quiero obtener a partir de su uso entonces vamos a ver un ejemplo de prompt o sea un ejemplo de instrucción que he preparado Marlene por favor si puedes compartir el Word hay un Word que se llama prompt por favor si lo podemos compartir en ese documento en este prompt de ejemplo que he hecho lo que he tratado de si lo puedes acercar por favor un poquito más lo acercamos por favor un poquito para ver con mayor detalle entonces un poquito más por favor ahí ahí está bien muy bien entonces lo que estoy haciendo para tratar de realizar una instrucción clara específica y detallada una forma de hacerlo es utilizar estructuras o esquemas entonces yo para tratar de darle claridad y ser detallado y ser específico puedo utilizar esta esta estrategia de utilizar estas estructuras o esquemas por ejemplo en este prompt que he elaborado le estoy asignando un rol primero le estoy diciendo a la inteligencia artificial qué rol debe asumir entonces a la derecha pueden ver lo estoy delimitando solamente así con una etiqueta para fines de la explicación pero el prompt finalmente la instrucción se encuentra en la columna de la izquierda y lo estoy diferenciando con colores para que se pueda visualizar un poco mejor a qué corresponde cada parte ¿no? entonces el rol que le estoy asignando a ChatGPT le estoy diciendo eres un docente de cuarto grado de primaria en Perú eres experto en el manejo del currículo nacional de educación básica y del programa curricular de educación primaria ¿no? entonces ya le estoy diciendo cuál es el rol es un docente de cuarto grado de primaria que es experto en el manejo del currículo nacional del programa curricular de educación primaria ¿no? ¿qué más? ahora le voy a dar contexto es decir el contexto es toda la información que le pueda servir para dar una respuesta más específica a lo que le estoy solicitando en este caso ¿qué le estoy diciendo? a ver los siguientes son los desempeños esperados de la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna que los estudiantes deben alcanzar al término del cuarto grado de educación primaria están organizados por las capacidades de la competencia y han sido tomados del programa curricular de educación primaria ¿no? entonces les estoy dando información no es de cualquier competencia le estoy diciendo que es de la competencia lee diversos tipos de texto lee diversos tipos de texto en su lengua materna le estoy diciendo que corresponde a cuarto grado le estoy diciendo que son desempeños de la competencia y le estoy diciendo que están organizados por capacidades ¿no? luego en la parte inferior si podemos bajar un poquito más he copiado he copiado tal cual los desempeños ¿no? del cuarto ciclo solamente que le he agregado para fines de claridad a qué capacidad corresponde por ejemplo aquí le he colocado la etiqueta capacidad obtiene información del texto escrito y he pegado el desempeño ¿no? los desempeños luego abajo en la siguiente he pegado he colocado la capacidad infiere interpreta información del texto igual he pegado los desempeños y más abajito por favor he hecho lo mismo con la capacidad reflexiona y evalúa la forma y el contenido y contexto del texto y he pegado también el desempeño ¿no? los desempeños en la parte en verde lo que estoy haciendo es señalar cuál es la tarea que le estoy pidiendo cuál es la tarea específica que quiero que haga a partir de estos desempeños elabora dos propuestas de pregunta con dos diferentes niveles de complejidad una con menor nivel de complejidad y otra con mayor nivel de complejidad para desarrollar en los estudiantes de cuarto grave primaria la competencia de diversos tipos de texto en julio materno utiliza el texto Susi cumple un año para formular las preguntas ¿no? entonces aquí yo le estoy diciendo la tarea específica lo que le estoy pidiendo es que haga dos propuestas de pregunta con dos diferentes niveles de complejidad ¿qué debe tener en cuenta para ello? debe tener en cuenta los desempeños que acabo de colocar en la parte previa y también el texto Susi cumple un año este texto es el que acaba de presentar también Mario en uno de los ejemplos ¿no? para que formule las preguntas propuestas y finalmente en morado lo que estoy colocando es cómo quiero que me presente esta respuesta estas propuestas ¿no? cada propuesta debe presentar las preguntas agrupadas por capacidad señala en cada grupo la capacidad a la que corresponde entonces si volvemos a subir porfa Marlene una forma de dar o de crear instrucciones para la inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini es tratar de utilizar por ejemplo esquemas ¿no? como por ejemplo asignarle un rol decirle qué rol debe asumir darle información mucho contexto mucha información mientras más preciso seamos mejor va a ser la respuesta luego le tenemos que decir qué es lo que quiero que haga con esta información y finalmente cómo quiero que me entregue la respuesta ¿no? entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de poner a prueba de este prompt vamos a Marlene si lo podemos copiar por favor podemos copiar el prompt que has mostrado y si lo podemos pegar en ChatGPT ¿no? ingresamos por favor a ChatGPT si puedes copiar por favor mira ahí lo que te sugiero un poco de repente como está en el Word cópialo todo y pégalo y pégalo en un blog si lo puedes hacer por favor solamente hasta hasta ahí nada más si lo puedes copiar igual se lo recomiendo a todos antes de pegarlo a veces como ahí está en una tabla de repente no resulta también ya ya perfecto no hay problema ahora todavía no lo mandes porque faltaba agregar el texto ¿no es cierto? ahí ya entonces vamos a volver sí nuevamente por favor si lo puedes pegar ahí nuevamente pégalo y abajo en la parte inferior la vamos a anexar ¿no? si podemos adjuntarlo exacto si puedes bajar por favor no me permite ¿no te permite adjuntar? no me permite adjuntar como no estás logueada me parece sería ideal que lo puedas este usar ya acá a ver ahora sí creo ¿no? ¿estás con ya logueado? no me parece código resumir texto pero lo que pasa es imagen creo que no va a poder si puedes iniciar sesión porfa Marlene iniciar sesión a ver estoy acá ya inicié acá con este ¿no? a ver Sandino con este ya arriba en la parte superior derecha en el botoncito dice iniciar sesión abajito abajito un poquito más abajo más abajo ese botón negro ahí ingresa con una cuenta con tu cuenta Google por ejemplo con cualquier cuenta sí con tu cuenta Google de preferencia y ahora sí pega la instrucción y ahí adjunta la imagen que te mandé entonces era loguearse ¿no? y ahí va adjunto la imagen ¿no? sí y la imagen que te envié a ver en la imagen que tiene que va a adjuntar Marlene lo que tiene es la lectura ¿no? está cargando un ratito ya está está la imagen con la lectura entonces ChatGPT también puede leer el texto de una imagen por ejemplo ahora sí lo mandamos entonces acá si no estamos asociados al correo no nos permite no solo responde las preguntas pero no permite adjuntar el archivo ¿no? sí y creo que también es un poco es importante mencionar que claro recordemos que todos estos servicios que son gratuitos trabajan con nuestros datos en realidad les interesa mucho que estemos logueados ¿no? saber quiénes somos los que utilizan los servicios ¿no? ahí le mandamos le damos la instrucción ya entonces ahora sí el envío sí envíalo porfa ya está mira está el texto ¿no? y está la instrucción y en la parte de aquí y acá ya nos pidió y vamos a ver vamos a leer poco a poco qué es lo que nos dice ¿no? qué respuesta nos ha brindado a continuación te presento dos propuestas de preguntas con diferentes niveles de complejidad para desarrollar la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna a partir del texto su sí cumple un año ¿no? se dan cuenta que ya nos responde a partir de la instrucción o sea toda esa información era importante ¿no? los desempeños el grado qué reglas asumir cuál es el texto sobre el cual va a ser las preguntas cómo quiero que me devuelva la respuesta entonces es súper importante todas estas instrucciones para que nos pueda dar una respuesta más precisa entonces ¿qué nos presenta aquí? la primera propuesta menor nivel de complejidad para la capacidad obtiene información del texto escrito ¿no? ¿qué edad va a cumplir la bebé chimpancé Susy? ¿cuál es la fruta favorita de Susy que le darán en su fiesta? para la capacidad infiere interpreta información del texto también nos da dos propuestas de preguntas con un menor nivel de complejidad ¿no? y lo mismo ocurre con la siguiente capacidad si seguimos bajando porfa Marlene para ver la segunda propuesta ya esto como que cada uno puede hacer también ya con sus tiempos las pruebas aquí lo vamos a mostrar nada más de manera solamente a manera de ejemplo no vamos a leer cada uno porque si no nos va a ganar el tiempo igual aquí la segunda propuesta con mayor nivel de complejidad ¿no? entonces para la capacidad obtiene información del texto escrito ¿qué otros animales además de Susy reciben muchas visitas en el zoológico de la Rosaleda? y también y hay otra una segunda pregunta ¿no? luego lo mismo ocurre para la capacidad infiere interpreta información del texto y lo mismo ocurre con la capacidad reflexiona y evalúa la forma el contenido y contexto del texto ¿no? entonces vemos aquí que ChatGPT nos da estas propuestas estas dos propuestas pero ¿qué ocurriría a ver Marlene si es que escribimos aquí si a ver escribimos puedes agregar una propuesta agrega una propuesta más con un nivel mayor de complejidad por ejemplo a ver le escribimos eso agrega una propuesta más con un nivel mayor de complejidad ¿seguimos? sí seguimos y aquí deja una tercera propuesta ¿no? con un nivel mayor de complejidad de la misma forma conservando o teniendo en cuenta la instrucción anterior agrega un nivel mayor de complejidad ¿no? entonces lo que estamos haciendo aquí es tratar de promover el uso efectivo de la inteligencia artificial para ello tenemos que ser lo que hemos mencionado hace un momento claros precisos y detallados y para hacerlo podemos valernos de estructuras o esquemas como la que he mostrado no es el único esquema existen múltiples esquemas y es súper importante que para hacer un uso efectivo de la inteligencia artificial tengamos en cuenta estas consideraciones que acabo de mencionar pero ahora viene el otro lado la otra parte que además de promover el uso efectivo de la inteligencia artificial y en general de las tecnologías de las nuevas tecnologías también tenemos que hacer un uso responsable ¿no? tenemos que hacer un uso crítico entonces nosotros como maestro tenemos que primero revisar detenidamente el resultado ¿no? desde una mirada crítica desde una mirada pedagógica esto que nos está proponiendo ChatGPT tenemos que mirar con detenimiento y ver qué cosa podemos tomar de aquí y qué cosa no qué cosa necesitamos reajustar qué cosa sí corresponde a una determinada necesidad de nuestros estudiantes tenemos también que tener en cuenta que para hacer esa revisión para tener esa mirada crítica tenemos que tener un manejo disciplinar tenemos que conocer claramente las competencias tenemos que comprender el currículo tenemos que cuestionar también y verificar la información que nos ofrece lo que no podemos hacer es tomar tal cual nos ofrece ChatGPT o cualquier inteligencia artificial y aplicarlo directamente siempre tenemos que hacer un uso responsable y para hacer un uso responsable tenemos que tener esta mirada crítica esta mirada pedagógica de lo que nos presenta para hacer un uso efectivo también de la inteligencia artificial ¿no? entonces a manera de reflexión y quizá como idea final Marles si puedes proyectar la última diapositiva por favor antes Sandino hay un especialista que nos pregunta ¿cómo es eso que nos loguemos por favor repetir cómo apuntar el texto al programa? lo que les comentaba era que este a ver los servicios de internet en realidad que aparentemente son gratuitos no son tan gratuitos siempre hay que ser conscientes y tener muy claro que siempre pagamos finalmente con nuestros datos todos los servicios gratuitos finalmente lo que hacen es recopilar nuestros datos y los utilizan entonces una forma de obtener nuestros datos o sea te pueden ofrecer un servicio abierto libre sin necesidad de loguearte es decir sin iniciar sesión loguearse sin iniciar sesión puedes utilizarlo pero tiene ciertas limitaciones en cambio si tú te logueas te va a ofrecer más beneficios ¿no? porque ellos quieren más datos sobre ti si tú tienes si estás vinculado con tu cuenta por ejemplo de Google van a tener más posibilidad de saber cuál es tu perfil ¿no? entonces esos son como que también es importante que también lo tengan en cuenta ¿no? por ahí va un poco la creo que la respuesta loguearte significa iniciar sesión pero cuando te logueas también tienes que saber que estás brindando tus datos a estos servicios ¿no? entonces esta información por ejemplo también es súper importante tenerlo en cuenta porque también nos ofrece más información para tener una mirada crítica sobre sobre el aprovechamiento de la tecnología ¿no? entonces la última diapositiva por favor Marlene que tiene que ver con lo que estamos promoviendo desde aquí ¿no? si bien promovemos el aprovechamiento pedagógico de la inteligencia artificial debemos hacerlo de una manera efectiva y responsable ¿no? efectiva en el sentido de que tratemos de aprovechar ¿no? de la mejor forma y como les decía tenemos pronto instrucciones utilizando siempre información de manera clara detallada y precisa pero también tengamos en cuenta la otra parte ¿no? hacer un uso responsable es decir con una mirada crítica con una mirada pedagógica es súper importante manejar y tener un conocimiento disciplinar que como docentes debemos de tener conocimiento didáctico aprender el currículo cuestionar verificar la información que nos presenta no es tomar tal cual nos presenta y aplicarlo sino es mirar qué cosas podemos tomar desde aquí qué cosas necesitamos reajustar qué le corresponde a cada estudiante de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que tiene ¿no? entonces creo que por ahí quería cerrar con esta con esta idea muchas gracias por el espacio y continuamos ahora Marlene con las siguientes presentaciones gracias 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 muy bien vamos a empezar también entonces ya hemos visto bueno en este caso el uso de la inteligencia artificial pero hemos iniciado también con el área de comunicación en relación a los recursos ahora en el área de matemática continuamos acá en la pantalla estamos observando el estándar del tercer ciclo y el estándar del cuarto ciclo como vemos estamos viendo la movilización de las capacidades traduce cantidades expresiones numéricas comunica su comprensión sobre los números y las operaciones usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones para el caso del tercer ciclo se promueve la resolución de problemas de juntarse separar agregar quitar igualar y comparar cantidades y estas deben ser traducidas expresiones de edición y sustracción doble y mitad ¿no? en el cuarto ciclo además hay situaciones de igualar repetir repartir traduciendo las expresiones no solamente aditivas sino también multiplicativas con números naturales y expresión aditiva con fracciones usuales en el tercer siglo vemos la comprensión vemos la comprensión de valor posicional con números de dos cifras y la representación de equivalencias en el cuarto ciclo el valor posicional con números de hasta cuatro cifras con representación mediante equivalencias donde también vemos la comprensión de nociones multiplicación y el uso de las facciones actuales a diferencia de tercer siglo que es doble y mitad en el tercer ciclo trabajamos lo que es el empleo de estrategia bueno en comparación de tiempo masa también en el cuarto ciclo tiempo masa seleccionando unidades no convencionales convencionales ¿no? y finalmente se debe evidenciar la argumentación del estudiante a través de la explicación en el caso de tercer ciclo de por qué han utilizado determinada operación de suma resta en una situación determinada y en el caso de cuarto ciclo justificar los procesos de resolución y afirmaciones sobre operaciones inversas con números nativos vamos a avanzar tenemos aquí para el segundo grado una situación que se ha plantado a los estudiantes la situación consiste en que los estudiantes de segundo grado han organizado los materiales que tienen en el aula como parte como parte de la organización a inicios de año para ellos se les ha entregado vasitos y sobres con objetos en cantidades variadas entre 25 y 35 materiales palitos chapitas tapitas y se les pide y se les pide luego que cuenten en grupos o sueltos y que los coloquen coloquen 10 unidades en cada vasito de esta manera trabajan con su material y acciones que les permitan responder a la siguiente pregunta qué cantidad de materiales hay en tu sobre cómo lo representarías de diferente manera cómo hallaste la cantidad total de materiales de tu sobre entonces habiéndose planteado esta situación y este y estos retos desafíos para los estudiantes tenemos la evidencia de ante el estudiante el día observamos en la pantalla las representaciones que ha hecho para poder responder a la pregunta qué cantidad de materiales hay en tu sobre y cómo lo representarías de diferente manera cómo hallaste la cantidad total de material en el proceso va a haber una interacción docente-estudiante donde el docente pregunta ¿no? ¿cuántos hay aquí? Lian cuenta de uno en uno siguiendo la secuencia numérica como cadena cuando pasa de uno a otro grupo él dice uno dos tres y así va contando hasta treinta y cinco el docente le pregunta veo que dibujo unos grupos de cinco ¿me puedes explicar? el estudiante Lian mostrando el gráfico hice siete grupos de cinco y conté uno dos tres cuatro cinco y continúa en el siguiente grupo seis siete ocho nueve diez y continúa el siguiente hasta treinta y cinco el docente pregunta ¿cómo hiciste para hallar cuántos palitos tienes en total? Lian en los vasitos y fuera de ellos el docente le dice así es entonces Lian señalando cada vasito dice diez y diez veinte y diez treinta y cinco treinta en estas evidencias en relación al propósito que era resolver problemas que implican acciones y estrategias para hallar cantidad de objetos de un conjunto se evidencia que las que hay acciones y estrategias para hallar la cantidad de objetos cuando al cuando asigna cuando asigna la palabra número ¿no? uno dos tres va asignando palabra número a cada elemento así mismo el estudiante Lian interpreta cada grupo de diez como una unidad diferente y lo representa él en un inicio ha agrupado en evidencia vemos que ha agrupado de cinco en cinco bueno acá no se evidencia pero el proceso este estudiante luego agrupó dos grupos de cinco y colocó en un vasito otros dos grupos de cinco colocó en el otro vasito y otros dos grupos y con otro vasito eran tres vasitos y al final tuvo tres vasitos y cinco palitos sueltos ha realizado en este proceso el cambio el proceso de representación también vemos que él ha usado las barritas para representar cada vasito con una barrita del material multivase finalmente él expresta esas afirmaciones a la pregunta de la de la maestra que le va haciendo en ese proceso cuánto cuánto o qué es lo que ha hecho para hallar la cantidad de palitos en tu palo y él va expresando frente a la pregunta por eso es importante frente a una evidencia no solamente quedarnos con la evidencia sino hacer las preguntas y repreguntas para ver ese proceso que ha hecho el estudiante y cómo justifica cómo argumenta el proceso en todo ello debemos evidenciar la movilización de las como hemos visto las cuatro capacidades traduce cantidad expresiones comunica usa estrategias y argumenta sus afirmaciones en este proceso vemos que si bien un inicio va contando de uno a uno como una cadena luego hace al final usa un lenguaje no todavía lenguaje matemático cuando dice diez diez veinte y diez treinta podemos ayudarle a transitar al lenguaje matemático a través de las preguntas y repreguntas qué proceso ha hecho en ese proceso que va evidenciando o qué símbolo matemático podría utilizar para hallar el total de palitos este caso es de Lía vamos a ver otra situación muy parecida que es también donde el propósito es la resolución de problemas que implica hallar la cantidad total de objetos es el estudiante vemos aquí la evidencia Adrián la situación parecida se propone a los estudiantes organizar los materiales que tienen en su aula se les pide que cuenten y representen y posteriormente expliquen lo que representan estas citras cuántos objetos tienen cómo lo representaste qué número representa cada citra en este número ahí vemos que bueno en este caso el estudiante ha representado a través de diversos materiales tapitas material multivase incluso de valor posicional el docente interactúa con el estudiante acá en la pantalla podemos observar las preguntas que hace el docente el docente después de haber observado lo que ha hecho el estudiante encierra el seis del dieciséis que coloca Adrián y pregunta cuántos objetos representa el seis Adrián dice estos son los amarillos y señala esos dibujos amarillos que ha hecho uno dos tres cuatro cinco seis y el docente le pregunta y este uno del dieciséis Adrián dice no no vale uno ahora es una decena ¿por qué me dices que es decena? porque vale diez en este caso vemos que este niño Adrián establece relaciones lógicas al contar y ordenar que se traducen expresiones numéricas como el cardinal conjunto de objetos que se les ha entregado y expresa la comprensión de una cantidad al representar de diferentes formas asimismo comprende la decena como una unidad de orden superior cuando colorea o encierra un grupo de diez objetos y explica qué es la decena también frente a la pregunta que hace la maestra vemos que argumenta como afirmaciones cuando menciona que el uno o qué significa el uno en el dieciséis él dice no vale uno sino diez dando evidencia que reconoce a la decena como una nueva unidad en este caso de Adrián es necesario recoger otras evidencias para asegurar que comprende el número en unidades y decenas con cantidades mayores a dieciséis en ese proceso podemos utilizar materiales estructurados no estructurados tenemos también para en este caso para cumplir este propósito recursos educativos que ofrece la plataforma Pereduca igual que en el caso de comunicación tenemos tenemos la ficha número dos formamos grupos y decenas niveles diferenciados tenemos dos situaciones ahí o perdón claro dos dos actividades con desafío uno y desafío dos para que los estudiantes realicen agrupaciones a ver vamos a la ficha refuerzo formamos grupos y decenas tenemos el propósito la situación qué es lo que van a hacer los estudiantes frente a esa situación preguntas de comprensión tenemos la actividad los grupos que van a hacer y frente a la actividad de la situación misma pero ya acá tenemos ingresando al desafío uno qué es lo qué es lo que necesitaría en este caso el estudiante el día tenemos ahí un problema María tiene una cantidad de objetos y qué es lo que va a hacer necesitamos saber necesita agrupar diez unidades en los vasitos y finalmente cuántos cuántos lápices sobrarán ese es el reto que tiene y para ello hay actividades de representación tenemos preguntas en relación a las a los canjes equivalencias tenemos otros problemas también en la número cinco en continuación leemos otro problema también el proceso de representación haciendo uso de otros materiales eso sería el desafío uno en el desafío dos tenemos ya para para el estudiante en este caso por ejemplo Adrián que necesita él ya necesitamos otras evidencias de él para asegurar que realmente comprende el número de unidades y decenas tenemos otra situación de mayor complejidad y ahí también nos pide hay preguntas para comprensión de este problema cómo formaría los grupos de diez la representación que él realizaría qué es lo que hizo para el registro del conteo cuántas unidades cuántas decenas cómo ha hecho esa representación esa agrupación en este caso hay hay una aquí una representación en relación a esa pregunta cuántos útiles tiene María y Santiago y finalmente con el material base diez va a realizar la representación y su vida las preguntas hay otra hay otro problema de reto y finaliza siempre con la reflexión respecto a esta actividad en este caso el desafío uno y dos estamos encontrando en la ficha dos que está salvada en la plataforma ahora tenemos para el caso de cuarto grado cuarto grado en este caso el propósito es resolver problemas de estructura multiplicativa siempre partimos de una situación en este caso de estudiantes de cuarto grado que hay en este caso estudiantes nuevos que han llegado entonces la profesora plantea una pregunta ¿qué podemos hacer para contribuir a la integración de los compañeros y compañeros? y los estudiantes proponen realizar un compartir frente a ello hay una situación una situación y el problema reto desafío Sofía Pedro y Nico se pusieron de acuerdo para llevar y compartir galletas en el aula Pedro dice primero empieza la niña Sofía dice Sofía Pedro yo traje más galletas que tú Pedro dice qué raro Sofía yo creo que he traído más que tú entonces hay un soporte gráfico y podemos observar ahí las bolsitas con la niña Sofía y las bolsitas con galletas que tiene Pedro frente a ello hay un hay un proceso también de preguntas y repreguntas que hace la docente que va a ir mediando tanto para la comprensión para que el estudiante pueda establecer las relaciones entre los datos las condiciones del problema y en la ficha vemos la pregunta cuántas galletas trajo cada una cuántas bolsas tiene cada uno en este caso Sofía en este caso la estudiante Teresa dice que es seis Sofía dice seis bolsas Sofía Pedro cuatro cuatro cuántas galletas hay en cada bolsa tres Sofía Pedro cuatro pero como nos damos cuenta aquí observando el gráfico no hay cuatro galletas sino cinco galletas ¿no? ¿a qué se habrá debido la dificultad? luego dice ¿qué te pide encontrar el problema? dice galletas dice galletas ¿no? el problema cuando la pregunta es cuántas galletas trajo cada una en el proceso de resolución vemos ahí Sofía la respuesta acá coloca dieciocho galletas sumando tres más tres más tres más tres dieciocho galletas en total también escribe Pedro veinte galletas cinco más cinco más cinco veinte galletas en total entonces si a pesar de que ha habido una dificultad vemos que el proceso de resolución está bien entonces por eso la maestra pregunta explícame lo que hiciste para saber quién trajo más galletas Teresa le dice Sofía tiene dieciocho galletas pero veinte entonces la profesora le pregunta ¿cómo sabes que tiene esa cantidad? Teresa dice mira si sumamos las galletas que hay en la bolsa tres más tres más tres más tres son dieciocho y también si sumamos lo que tiene Pedro cinco más cinco son veinte en ese proceso nos damos cuenta en el caso de Teresa que ella sí relaciona los datos de cantidad bolsas y galletas pero los expresa como una adición ¿no? también logra expresar su comprensión de suma repetida usando los símbolos ha utilizado la estrategia de la suma repetida explica su proceso de reducción y resultados al mencionar que usó la suma entonces ¿qué es lo que estaría faltando? recordemos que al observar el estándar hemos visto que no solamente debe traducir expresiones de edición ¿no? sino también de multiplicación también hay también hay una preguntita que hace la docente acá tenemos la pregunta ¿quién tiene razón? Sofía o Pedro ¿no? en este caso ¿quién tiene razón? Sofía o Pedro es decir uno de ellos afirmaba que trajo más que otro entonces en este caso Teresa coloca ¿quién tiene razón? dice Pedro tiene razón porque tiene 20 años cambio Sofía que tiene el proceso también la docente para conocer esto va a preguntarle a la niña no solamente observa la evidencia sino también le pregunta ¿qué hiciste para saber quién tiene la razón? ¿qué hizo? entonces ahí el estudiante como vemos ahí la respuesta es aquí hay bolsas de tres galletas señalando a Sofía y aquí hay de cinco señalando a Pedro el único que tiene más es Pedro porque Sofía tiene 18 y Pedro 20 Pedro tiene razón porque trajo más galletas que ella 20 es más alto que 10 si bien no ha verbalizado perdón si no bien no lo ha plasmado no lo ha escrito pero ha expresado a la frente la pregunta de la docente y en este caso para poder ayudar al desarrollo de la competencia del estudiante Teresa vamos a ver luego qué recursos vamos a necesitar ¿no? tenemos el caso de César César está con la misma es el estudiante del mismo aula la misma situación se ha presentado pero las evidencias no este estudiante no es el mismo ¿no? frente a a las preguntas miren observemos las preguntas ha respondido Sofía ¿cuántas bolsas tiene cada uno? Sofía tiene seis y Nico tiene cuatro bolsas ¿cuántas galletas en cada bolsa? tres en la de Sofía y cinco en la de Nico ¿qué te pide encontrar el problema? ¿quién tiene más galletas? ahí no no observamos que no hay dificultad también en el gráfico que realiza miren observemos ahí ya ha dibujado las bolsitas con las tres galletas y escribe seis bolsas y tiene tres galletas cada una caso de Sofía dieciocho galletas seis por tres dieciocho también ha graficado las bolsas de de Pedro con cuatro con cinco galletas cuatro bolsas cinco galletas Pedro tiene veinte galletas cuatro por cinco en este proceso también docente y treptó con con este con el estudiante en este caso bueno acá hemos colocado el no otra acá este no corresponde pero en este proceso ha ha habido un error acá ¿no? pero en este proceso la docente también le va preguntando ¿cómo ha hecho el procedimiento? ¿no? frente a ello el estudiante caso de de César va va a responder dice ¿cómo hiciste para saber quién trajo galletas? César dice primero dibujé las galletas que tiene Sofía mira hay seis bolsas y tiene tres galletas en cada una entonces sumando todo sale dieciocho seis por tres es igual a dieciocho la docente ¿qué representa el seis? César las bolsas que tiene Sofía docente y el tres César las galletas que hay en una bolsa la docente dice ¿cómo hiciste con las galletas de Pedro? César dice he dibujado las cuatro bolsas que tiene Pedro y en cada bolsa hay cinco galletas entonces hay 24 por 5 20 en este caso pues este efectivamente el docente perdón el docente no solamente queda con las apuestas lo vemos del estudiante va haciendo las preguntas re-preguntas y ahí nos damos cuenta que el estudiante relaciona los datos del problema cantidad de bolsas y cantidad de galletas en cada bolsa ¿no? y en este caso a diferencia de Teresa sí lo expresa con una multiplicación expresa también su comprensión de la multiplicación al representar dibujos y expresándoles seis bolsas y tiene tres galletas en cada bolsa y también al representar con símbolos seis por tres dieciocho y cuatro por cinco veinte y su estrategia usada sería la multiplicación y en ese proceso vemos que también logra explicar ¿no? y a la pregunta ¿quién tiene razón Sofía o Pedro? explica el estudiante logra explicar Pedro porque él trajo más galletas en cada bolsa ¿no? y asimismo también el docente le pregunta que les explique lo que ha escrito y él dice sí Pedro tiene razón porque si vemos la bolsa de galletas y tiene más en cada bolsa que Sofía Pedro tiene cuatro bolsas y cinco galletas en cada bolsa cuatro por cinco veinte y veinte es mayor que dieciocho en este caso este estudiante habría que retarlo a otras situaciones de mayor complejidad para eso tenemos el desafío dos ¿no? desafío dos de las fichas en este caso en las fichas de refuerzo para la resolución del problema de estructura multiprofectiva voy a minimizar tenemos el propósito la situación preguntas para comprensión de la situación y tenemos el desafío ¿no? el desafío uno son problemas de mayor de menor complejidad en este caso tenemos para ya ahí relación al gráfico de cuántas formas podrá calcular la cantidad de manzanas ¿no? para ello se proporcionan materiales que estén al alcance del estudiante hacen la representación pero también observan otro tipo de representación y en ese proceso hay un gráfico de las de filas y columnas preguntas frente a ello cuántas hay en relación las filas cuántas filas cuántas columnas y tenemos también un gráfico para propiciar que los estudiantes representen de otras maneras frente a ello qué preguntas qué hiciste para poder resolver qué operaciones cómo qué operaciones realizaste para ordenar filas y columnas cómo lo explicarías tenemos otra situación del mismo nivel dos situaciones en este caso va a haber al primer nivel respecto a una situación que hay 15 botellas que deben llevar a un paseo y deciden comprar una caja de gaseosos como se ve en la imagen cuántas gaseosas hay en la caja será suficiente esa cantidad de gaseosos para las que necesitan llevar frente a ello hacer las preguntas qué es el problema cómo están organizadas cuántas filas hay cuántas columnas que complete las filas las columnas cuántas filas y columnas y ahí la relación de la palabra a veces cuatro veces seis es igual a que asociera a la multiplicación otras preguntitas de extensión para reforzar termina el desafío uno pero ya en el desafío dos tenemos también otras dos situaciones de mayor complejidad por ejemplo acá el desafío dos en un encuentro de boli entre dos escuelas del distrito de Pachacútec donde estudia Anita le ganó a Estados a la IA de Estados Unidos en los tres sets de partido ahora ella quiere saber si previamente acordaron que cada set lo ganaba el equipo que hacía veintiún puntos cuántos puntos habrá hecho el equipo ganador a diferencia de Teresa que no podía todavía desarrollar el desafío dos si lo puede hacer César podemos retar a César que ya traduce expresiones multiplicativas en cambio Teresa solo hace con las sumas repetidas acá y frente a ese problema y las preguntas de comprensión igual el uso de materiales la representación gráfica que el estudiante va a hacer en este caso también hay una estrategia para que complete para que reflexione pueda identificar las filas las columnas hay una estrategia de algoritmo pero no solamente esa sino también la por descomposición ¿no? otra estrategia sea no para metrar en estrategias únicas sino diferentes estrategias que puedan hallar la resolución del problema así mismo tenemos otra situación dos del mismo desafío dos ¿no? Víctor se dedica cuida el carro los domingos por cada carro que cuida obtiene cinco soles si el último domingo cuida 45 carros ¿cuánto dinero ganó ese día? de igual manera el mismo proceso de comprensión de la situación la representación estrategias aquí la posibilidad de darle que pueda proponer otras dos estrategias para poder la resolución del problema y responder a la pregunta al desafío que tenía actividades para explicar o puede haber actividades de extensión y la reflexión del aprendizaje esto sería nuestra ficha nueve para poder desarrollar en este caso la competencia de resolver problemas de cantidad que estamos viendo el día de hoy entonces también ya tenemos otros recursos no son los únicos los recursos como el cuaderno de trabajo tenemos otros recursos en la ficha creciendo juntos y ahora sí vamos a pasar a conecta ideas en el marco de que también no solamente desarrollamos la competencia en este caso lee los textos en su lengua materna en este caso no sobre problemas de cantidad sino también la reflexión de que nosotros debemos desarrollar las competencias transversales de nuestros estudiantes por ejemplo las competencias de gestión los aprendizajes de manera autónoma se envuelven en entornos virtuales a través de las TIC en ese proceso el estudiante reflexionar qué es lo que va a aprender cómo lo va a aprender y para qué lo va a aprender nosotros docentes debemos promover eso también los estudiantes siempre considerando eso qué cómo y para qué y ahora vamos a ver con Conecta Ideas también cómo hacer uso de los recursos tecnológicos entonces ya sin más vamos a dar pase a a Jessica Simons de Conecta Ideas voy a dejar de compartir muchas gracias Marlene buenas tardes con todos y con todas ya me presento Marlene soy Jessica Simons soy coordinadora pedagógica del programa Conecta Ideas Perú y también soy docente igual que ustedes entonces les voy a compartir rápidamente seguramente muchos de ustedes ya conocen Conecta Ideas sin embargo vamos a estar todos digamos en la misma página voy a compartirles un PPT un PowerPoint explico un poquito qué cosas Conecta Ideas ¿se puede ver mi pantalla? muy bien Conecta Ideas Perú es un programa de educación digital diseñado para aprender y enseñar matemática en todo el país es un programa que tiene reconocimientos internacionales como por ejemplo el premio latinoamericano democracia digital un premio de APEC como una de las mejores apps de matemática y está financiado y también tiene el apoyo técnico de distintas organizaciones nacionales e internacionales como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo la Fundación World Art IDRC de Canadá entre otras entonces es un programa que ya tiene que tiene digamos el respaldo de muchas organizaciones y que ha venido trabajando desde ya algunos años entonces ¿qué cosas Conecta Ideas? lo primerito que quisiera dejarle claro para todos aquellos que no conocen Conecta Ideas es que es un programa totalmente gratuito no cuesta ni costará porque a veces uno empieza con un programa gratuito y pasan los años y de repente o se vuelve de pago cuando Conecta Ideas tiene un compromiso de ser es gratuito ahora y será gratuito siempre para las escuelas públicas del Perú que viene siendo implementado a escala nacional desde el año 2021 ojo que cuando digo gratuito no solamente me refiero que no le cuesta a las escuelas tampoco le cuesta a las regiones y tampoco le cuesta al ministerio y tampoco viene como un compromiso de pago de parte del Estado o sea es totalmente gratuito ¿no? Entonces Conecta Ideas viene implementado viene siendo implementado a escala nacional desde el 2021 hace uso de recursos digitales interactivos para que nuestros estudiantes desde tercero de primaria hasta sexto de primaria aprendan matemática de manera divertida ¿qué características tiene Conecta Ideas? ¿no? La primera es que es un programa desarrollado de cero en su contenido mirando el currículo nacional o sea no es un programa que llegó digamos de otro currículo o de un currículo entre comillas universal y se vio cómo se adaptaba al currículo nacional sino que no existían recursos pedagógicos en Conecta Ideas no existían actividades de matemática y durante algunos años las fuimos creando revisando el currículo nacional revisando los programas curriculares de los grados que tendemos en ese sentido está bastante articulado con el currículo nacional y requiere una cantidad mínima de internet a la semana normalmente nosotros promovemos que los niños y niñas se conecten a internet los días lunes por unos minutos para que automáticamente se descargue la actividad que hemos asignado y después de que se descarga que como digo son unos minutos los niños y niñas pueden apagar sus datos y trabajar sin necesidad de estar conectados hasta el siguiente lunes que nuevamente se vuelven a conectar unos minutos para que sus respuestas automáticamente como con el whatsapp digamos cuando uno coge no tiene señal en el whatsapp y de repente coge señal toda la información nos llega ¿no es cierto? es lo mismo acá los niños se conectan unos minutos el siguiente lunes toda la información sube y se descarga la nueva actividad de matemática pues no requiere de una conexión permanente a internet Conectedias está diseñado para facilitar el trabajo docente y ahorrarle un poco de tiempo en algunas acciones de su práctica pedagógica algo que tenemos clarísimo en Conectedias es que ningún recurso ninguno por muy bueno que sea puede reemplazar la labor del docente entonces al docente lo necesitamos digamos conduciendo con intención pedagógica las sesiones de aprendizaje facilitando experiencias de aprendizaje a sus estudiantes ¿no es cierto? oportunidades dándole oportunidades de aprendizaje dando retroalimentación entonces hay acciones pedagógicas que nadie en que nadie puede reemplazar al docente la labor del docente sin embargo hay otras acciones que pueden facilitarle la vida por ejemplo Conectedias entrega recursos listos para ser usados ¿qué significa esto? que el docente necesita trabajar con niños de varios está enseñando por ejemplo trabajando con niños de cuarto niños y niñas de cuarta hora de primaria pero estos niños y niñas tienen digamos el desarrollo de su estándar todavía el desarrollo de su aprendizaje todavía está lejos del estándar en vez de que el docente tenga que empezar a buscar más recursos puede usar Conectedias que tiene recursos listos y seleccionar aquellos que tienen la dificultad adecuada al grado que están al grado de desarrollo del aprendizaje de sus niños y niñas son recursos que están listos y que los docentes lo que tienen que hacer es seleccionarlos según sus necesidades luego Conectedias contribuye a la mejora y refuerzo de los aprendizajes entre los y las estudiantes esto lo voy a desarrollar más adelante porque justamente el centro de esta presentación es cómo Conectedias contribuye a esta mejora y finalmente Conectedias tiene un modelo flexible que permite ser implementado o usado en las escuelas de manera presencial si es que las escuelas tienen por supuesto dispositivos equipos de cualquier tipo desde celulares hasta computadoras de escritorio lo que tenga la escuela y deben tener como ya les mencionaba una mínima conexión a internet si las escuelas no cuentan con esto también puede ser utilizado Conectedias a distancia tenemos muchas escuelas donde los profesores trabajan en su sesión de matemática y les asignan a los niños actividades de Conectedias para que practiquen en casa para que pongan en juego aquello que han aprendido en el aula con los celulares de las familias entonces es bastante versátil se puede adaptar digamos a las distintas condiciones que tenemos en nuestras escuelas que son bastante diversas solo para comentarles tenemos estudiantes trabajando en Conectedias tanto en zonas urbanas como en rurales en las 25 regiones de nuestro país ¿qué ofrece Conectedias a las escuelas? como les decía no se trata de niños y niñas jugando en un app no es que yo voy a entrar a Candy Crush y me voy a poner a jugar o a Solitario o algo que se no no es que el niño juegue en el app y esa es la propuesta pedagógica de Conectedias eso no es nosotros lo que hacemos es entregarle a los niños y niñas actividades pero mediadas por la figura pedagógica de un docente porque si un niño o niña utiliza el app no estamos asegurando no estamos no estamos sabiendo no vamos a poder saber qué es lo que ha aprendido y qué es lo que no ha aprendido mientras que si el docente se registra registra a sus estudiantes asigna las actividades y luego interpreta la evidencia que recoge a través de los reportes automáticos todo todas esas acciones hacen que el uso de Conectedias realmente esté asociado a una intención pedagógica de aprendizaje entonces eso digamos Conectedias trabaja se apoya de los actores principales de la escuela estudiantes docentes y el equipo directivo ¿qué hay para los estudiantes? tenemos un app con actividades que asignamos todos los días lunes y que pueden ser accesibles desde cualquier dispositivo como les decía si las escuelas o los estudiantes tienen una computadora de escritorio perfecto si tienen una laptop también si tienen una tablet genial funciona muy bien y tienen un celular básico también entonces es bastante accesible ¿no? y además los niños y niñas a través del docente reciben unos videos pedagógicos cada actividad de matemática de Conectedias tiene su video pedagógico que se presenta en el video pedagógico se presentan las nociones involucradas en la actividad imaginémonos que en la actividad se va a trabajar no sé resuelve problemas de gestión de datos de incertidumbre y quieren trabajar medidas de tendencia central a través de una actividad de una encuesta ¿no? entonces el video pedagógico aborda la noción por ejemplo de medidas de tendencia central de tal manera que en un contexto además no es que te den una fórmula te contextualizan una situación donde se hace necesario usar o determinar las medidas de tendencia central ¿no? y a partir de eso recién los niños y niñas comprenden digamos lo que se está proponiendo para poder trabajar la actividad en el caso de los docentes los docentes reciben reportes automáticos con actividades con información sobre el desempeño de sus estudiantes cada semana los estudiantes reciben una actividad de 30 preguntas de matemática que pueden trabajar desde los días lunes hasta los días domingo porque los días domingo se cierran para que el lunes haya una nueva actividad y basta con que el estudiante haya trabajado en conectividad para que el docente su docente pueda hacer un clic y que se genere el reporte del aula con información de todo el aula pero también de cada estudiante y acá el docente por eso decía que representaba cierto ahorro en algunas en algunas tareas que hacer pedagógico ¿no? el docente acá no tiene que vaciar información en una matriz y subir información en una nube no todo es automático lo único que tiene que hacer es asegurarse que sus niños y niñas hayan trabajado en la actividad y se hayan conectado unos minutos a internet y luego lo más importante y en lo que nadie puede reemplazar a nuestros docentes que es darle sentido pedagógico a esa evidencia que está ofreciéndoles el reporte porque el docente mira el reporte y dice ah mira en mi aula yo he trabajado tal aprendizaje pero estoy viendo que todavía les falta consolidar entonces yo tenía planificado hacer otra cosa y lo que voy a lo que estoy viendo que necesita mi aula es retomar esto porque todavía no está sólido este aprendizaje vamos a retomar o puede decir ah mira mi estudiante María ha logrado avanzar respecto del aprendizaje de lo que estábamos viendo la semana pasada pero acá se ha estancado un poquito vamos a ver qué cosa necesita María qué cosa qué ayudas adicionales le doy a María para que esto que todavía esté quedando como con vacíos no se quede atorado ahí y puedas ir construyendo aprendizajes nuevos el docente también recibe un catálogo con más de 300 actividades de matemática que son asignadas al lab y un conjunto de recomendaciones didácticas todo esto dentro del portal docente de Conecta Ideas Perú para acceder al portal docente el docente lo que tiene que hacer es registrarse con su DNI se va a crear un usuario se va a crear una contraseña y un formulario muy sencillo de usar y luego va a registrar a sus estudiantes el mecanismo y eso para quienes no conocen el mecanismo que debe usar el procedimiento que debe seguir un docente para inscribirse en Conecta Ideas y para inscribir a sus estudiantes están en unos videos tutoriales y en un manual que se le están compartiendo la brevedad yo he dejado todos los links de los videos pero que ustedes si es que no han podido todavía inscribirse o es que o si sus docentes los docentes que tienen ustedes a cargo no saben cómo hacerlo ustedes puedan orientarlos y en el caso de los directivos sabemos que el directivo además de toda la parte de gestión es propia digamos de sus funciones una función importantísima es su función de líder pedagógico y qué cosa pasa que muchas veces a los directivos les cuesta obtener evidencias ¿no es cierto? ¿por qué? porque no están en el aula entonces al directivo se le ofrece también un reporte que consolida la información de la escuela ese reporte le sirve para tomar un montón de decisiones ¿no es cierto? desde que docente necesita más apoyo desde el compartir prácticas que pueden haber resultado muy bien en un aula desde no sé organizar sus jornadas de refuerzo etcétera etcétera lo que la escuela requiera ¿no? o compartir establecer metas en la escuela bueno hay un montón de decisiones que uno puede tomar si lo utiliza y analiza la evidencia ¿no? muy bien ¿cómo se articula refuerzo escolar con Conecta Ideas? ¿cuál es la articulación que tienen? Conecta Ideas ofrece a los estudiantes y docentes una planificación regular de actividades a ver voy a retomar entonces mi presentación entonces les decía yo que Conecta Ideas además de digamos presenta una planificación que cubre todo el año escolar el año lectivo ¿no? sin embargo esta planificación es personalizable cada docente puede cambiarla y puede adaptarla a las necesidades de su aula pueden por ejemplo seleccionar actividades de otros grados yo soy docente de sexto grado de primaria pero me estoy dando cuenta que mis estudiantes tienen vacíos desde por ejemplo lo que corresponde al estándar del ciclo anterior o de los ciclos anteriores muy bien yo puedo seleccionar actividades de tercer grado de primaria de cuarto grado de primaria de lo que yo necesite de la misma competencia o de cualquier competencia porque en Conecta Ideas tenemos actividades para las cuatro competencias matemáticas muy bien antes de entrar al detalle de cómo Conecta Ideas digamos propone atender la diversidad quisiera reflexionar con ustedes un poquito sobre algunas prácticas que todavía existen en las aulas y que necesitamos asegurar poco a poco digamos de ir desterrándolas o por lo menos desterrándolas de ser usadas de manera inconsciente ¿no es cierto? debemos en todo caso tener muchas siempre creo que lo más importante para un docente yo lo digo como docente que soy es tener conciencia de lo que estoy haciendo lo importante es que yo sepa que estoy haciendo algo por una razón pensada razonada planificada ¿qué es lo que pasa? que hay un conjunto de prácticas tradicionales que no atienden las necesidades de un estudiante sobre todo un estudiante que tiene vacíos en su aprendizaje les voy a mostrar un ejemplo este es un ejemplo de Conecta Ideas Conecta Ideas les presenta por ejemplo en una actividad de la semana este problema este problema que está asociado a la competencia resuelve problemas de cantidad y a un eje temático que es multiplicación como reiteración de cantidades he utilizado este eje temático para que converse un poquito más con lo que justamente les acaban de mostrar el equipo de primaria en el bloque anterior ¿no es cierto? la ficha asociada a la multiplicación o a la noción de la multiplicación voy a leerla acá dice en la familia de Alberto hay cinco personas él prepara papa a la huancaina al momento de servir coloca tres papas pequeñas en cada plato ese es el problema podría ser cualquier otro problema que se presente en las aulas que es lo que muchas veces no en todas las aulas por supuesto pero muchas veces sucede ¿no? tenemos un conjunto de prácticas que no reflexionamos ¿no? por ejemplo la típica yo diría que la más arraigada es pedirle al estudiante que lea el problema y de frente esperamos que nos ponga un cinco por tres igual quince es decir estamos esperando que se pase directamente del problema a la operación colegas es tan fuerte esto que incluso alguna vez yendo a las escuelas niños y niñas de tercer grado de primaria nos decían leían el problema y decían acá no encuentro la respuesta ni siquiera estaban buscando entender la pregunta o entender las preguntas parciales que hacíamos porque los niños estaban tan adiestrados al leer el problema y de frente pasar a la operación que no se se sentían digamos desubicados no sabían qué cosa tenían que hacer porque no encontraban el cinco por tres entonces esto es bien importante ahora les voy a enseñar les voy a mostrar o explicar por qué es importante no concentrarnos tanto en pasar directamente el problema a la operación sin asegurarnos un conjunto de comprensiones en el camino otro problema común otra práctica tradicional digamos que no ayuda a los estudiantes es centrarnos únicamente en el cálculo mental y ojo que yo no digo que el cálculo mental no es importante si es importante pero no es el centro de ningún proceso de pensamiento matemático es una función que se automatiza digamos pero no es el centro entonces ¿qué pasa? yo docente veo que mi niña Marita no puede hacer este problema y digo ah no Marita tiene que practicar la tabla del cinco o tiene que practicar la tabla del tres entonces definitivamente practicar la tabla del tres y aprendérsela de memoria o aprenderse de memoria la del cinco como en nuestros viejos tiempos digamos no va a asegurar que Marita comprenda el problema y pueda resolverlo lo único que asegura es que cuando llegue a modelar la multiplicación va a tener la respuesta rápido pero ese no es el centro las evaluaciones nacionales la S la ENLA nos dicen que los estudiantes logran operar el problema es que no comprenden lo que están haciendo ¿no? muy bien y el otro a la otra práctica tradicional muy fuerte y muy sutil mucho más sutil que las otras anteriores ¿no? es que si yo veo que mi estudiante no logra hacer este problema o un problema como esto lo que tendemos a hacer es decir ah necesito practicar entonces le mando o sea fichas con 20 problemas todos los días 20 problemas igualitos 20 igualitos de la misma dinámica con lo mismo el problema de fondo de este pensamiento de decir de pensar que ofrecer más problemas iguales va a lograr que nuestros estudiantes logren mejores resultados es que muchas veces los estudiantes no pueden resolver el problema porque tienen vacíos previos entonces si yo les mando 20 veces a hacer problemas semejantes ¿en qué momento los niños y niñas llenan ese vacío previo que les impide seguir avanzando? lo que le vamos a hacer es juntar 20 frustraciones ¿no es cierto? entonces les dejo digamos estas ideas porque es bien importante retroceder un poco y mirar y analizar en detalle la evidencia que nos dan los estudiantes cuando desarrollan o se enfrentan a un problema matemático ¿cuál es la propuesta de actividad en Conecta Ideas? acá les he puesto el problema completo y la primera parte del problema tiene que ver o la primera pregunta de este problema tiene que ver con comprender algunas partes importantes de comprender el enunciado del problema por ejemplo por ejemplo acá la primera pregunta es cuántos grupos de papas usa Alberto ¿qué comprensión estoy asegurando cuando el estudiante me responde esta pregunta en el lab la noción de grupo el grupo que representa la cantidad de veces que se va a repetir o reiterar una cantidad son cinco grupos de papas que además están representados gráficamente hay unos dibujitos ahí la siguiente pregunta fíjense que diferente la primera no ha sido poner cinco por tres la primera ha sido asegurarme la noción de grupo la siguiente pregunta es cuántas papas hay en cada grupo entonces acá eso lo dice el enunciado en la parte celeste se dice coloca tres papas pequeñas en cada plato pero si no lo le le dice el niño puede mirar los dibujitos entonces acá qué cosa comprensión cuando los estudiantes responden a esta pregunta que están asegurando la noción de cantidad que se va a reiterar ¿no es cierto? comprender la cantidad que contiene cada uno de los grupos de papas mi siguiente pregunta ¿no? ¿cuántas papas en total usará Alberto? y acá tenemos los montoncitos ya sabemos que son cinco montoncitos o grupos de papas y que en cada montoncito hay tres entonces acá lo que van a hacer los estudiantes es modelar crear un modelo aditivo un modelo de adición repetitiva o repetida o de reiterada escribir tres más tres más tres más tres y van a llegar al 15 entonces acá los niños y niñas que comprenden que la cantidad se repite tantas veces como grupos hay viene la parte reflexiva fíjense que las respuestas de las preguntas anteriores están incorporadas como parte del nuevo problema ¿no? ¿por qué se suman la misma cantidad? estamos asegurando acá que los estudiantes comprendan lo que han hecho que reflexionen sobre el modelo que han creado o el modelo que han empleado en este caso acá no hemos hecho para nada tres por cinco ni cinco por tres para nada estas son comprensiones que gradualmente los estudiantes tienen que lograr recién cuando logran poco a poco pasar por esas comprensiones ¿no? y acá hay varias preguntas de este tipo ¿no? una vez que estamos seguros de que los niños y niñas comprenden lo que están haciendo desarrollen su pensamiento matemático es que recién vamos a entrar a modelar gradualmente la multiplicación primero como la suma reiterada comprendiendo la noción de grupo la noción de cantidad que se reitera y por qué se reitera y luego finalmente recién el modelo multiplicativo miren todo lo que hemos transitado por ejemplo en este problema Ash es una perrita que toma medicina por una semana y a Nira su dueña le tiene que dar seis gotas diarias que le recetó el veterinario las gotas se representan con material base 10 entonces tenemos los cubitos del material de base 10 y la pregunta es qué representa cada grupo fíjense que esta pregunta este problema es un poquito más difícil que el anterior que vimos porque por ejemplo acá ya no están viendo la representación de los tres grupitos de papas acá hay una representación con material concreto se pasa a un nivel de abstracción mayor igual el rango numérico es más grande antes era cinco grupos de tres papas ahora tenemos siete grupos de seis de seis gotitas o seis cubitos van gradualmente siendo más complejos y acá por ejemplo tampoco hemos entrado en este caso sería al seis por siete sino lo que estamos haciendo asegurarnos comprensiones qué representa cada grupo los niños pueden leer las alternativas y en este caso cada grupo que contiene seis cubitos representa la cantidad de gotas que toma la perrita en un día no es cierto acá comunica su comprensión de la noción de grupo que representan los siete grupos formados en este caso son los siete días de la semana porque cada día de la semana durante una semana toma seis gotitas de medicina no es cierto y así gradualmente no estoy poniendo todos los ejemplos hasta llegar a esto no es cierto acá tenemos rangos numéricos mayores y seguimos asegurándonos mirense que hasta ahora no hemos hecho nada de multiplicación todos han sido comprensiones y modelos aditivos finalmente gradualmente los estudiantes van a llegar a esto no es cierto Esteban prepara panes y pasteles de excelente calidad en una panadería en un día él usa esta cantidad de huevos acá tenemos los huevos la pregunta primera había sido cuántos grupos de huevos hay la siguiente cuántos huevos hay en cada grupo luego pasamos por lo mismo que hemos hecho antes que es la adición repetida 12 más 12 más 12 más 12 acá les ponemos la siguiente pregunta es qué expresión representa la cantidad de huevos que usa Esteban 12 más 12 más 12 más 12 más 12 es 1 2 3 4 5 veces 12 estamos empezando a crear un modelo multiplicativo y acá recién fíjense todo el camino transitado todo el camino recién acá el niño modela una multiplicación 5 por 12 igual 60 lo que quiero decir con esto es que muchas veces los docentes no comprendemos por qué nuestros estudiantes tienen vacíos y es porque tal vez habría que preguntarnos si no nos estamos saltando procesos porque en nuestro caso nosotros que ya somos adultos y algunos muy adultos como yo que tengo varios años ya hemos seguido digamos hemos aprendido matemáticas así algorítmicamente ¿no es cierto? entonces recién muchas veces de grandes es que hemos comprendido ah esto significaba esto me lo sabía yo yo podía resolverlo pero no entendía por qué qué es lo que queremos en ciudadanos del siglo XXI que repitan o que comprendan entonces nuestra apuesta va por ahí para sintetizar y cerrar digamos mi presentación cuál es la propuesta pedagógica de actividades de matemática de conecta ideas tiene cuatro características principales las actividades están contextualizadas todas las actividades se encuentran bajo el enfoque de resolución de problemas y representan distintas realidades nacionales y locales van a encontrar actividades que hablan sobre Moquegua otras que hablan sobre Lambayeque otras que hablan sobre Pucalpa sobre Cusco sobre áreas rurales áreas urbanas algunos no mencionan el contexto pero todas son problemas todos los problemas están contextualizados nunca van a encontrar nunca van a encontrar en conectar un algoritmo suelto en el aire todos están en el marco de este enfoque de resolución de problemas hay un énfasis en el desarrollo del pensamiento matemático no queremos niños y niñas que repitan lo que tienen que hacer sin saber por qué se fomenta la comprensión del problema el razonamiento y la combinación de las capacidades matemáticas para la resolución de los problemas además se promueve se busca la construcción gradual de la respuesta no vamos de frente al algoritmo sino como ustedes han visto cada problema ofrece la posibilidad de ir poco a poco resolviendo el problema en lugar de buscar directamente la respuesta no vamos como les dije hace un rato por el 5 por 3 vamos comprendiendo grupo vamos comprendiendo cantidad que se reitera porque se reitera la cantidad que representan los grupos que representan vamos construyendo esas comprensiones asegurándolos y finalmente conecta una propuesta que va desde lo más sencillo a lo más complejo porque así es como se aprende así es como se desarrolla además todo empiezas con lo más chiquito y vas gradualmente complejizándolo todos los problemas de conecta ideas se encuentran graduados se empieza recuperando aprendizajes de grados anteriores y se avanza poco a poco hasta la expectativa del grado yo les he mostrado una actividad que empieza de cero hasta el modelo de la multiplicación pero si ustedes continúan conecta viendo siguientes problemas y siguientes actividades van a darse cuenta que luego ya no le pedimos al estudiante que complete una multiplicación sino que él mismo decida cuál es el modelo adecuado que es una suma un modelo aditivo de suma de resta de división de multiplicación qué es lo que tiene que poner en cada en cada parte digamos no sé si 5x3 o 3x5 por ejemplo o cuál estrategia puede emplear y proponemos varias así como se ha mostrado hace un momento no solamente nos centramos y de hecho no nos centramos solamente en el procedimiento del cálculo escrito es una forma también podemos proponer actividades donde se promueven donde el procedimiento o la estrategia está asociada a la descomposición por ejemplo de un número o alguna de las propiedades de la multiplicación imaginemos la conmutación etcétera entonces usamos tenemos actividades donde se trabaja con los arreglos cuadrangulares es decir el estudiante multiplica usando filas y columnas como lo que se mostró hace un momentito o donde se hacen se establecen relaciones multiplicativas con eso se logran cálculos o resultados o resoluciones de problemas entonces tenemos una variedad enorme y otra vez reitero totalmente gratuita puesta a disposición de sus niños y niñas para justamente apostar porque se avance se construye aprendizaje queremos un país un Perú donde los niños piensen y donde les guste aprender matemática y esto es todo muchísimas gracias dejo de compartir gracias Jessica nos pregunta en relación a Conecti Ideas si la plataforma también es accesible para el nivel secundaria gracias por el momento no tenemos un montón de planes de cómo crecer como les decía Conecti Ideas ahora funciona con el apoyo con colaboración de algunas entidades nacionales e internacionales es bastante complicado digamos sostenerlo gratuitamente y seguir creciendo nuestra apuesta sigue siendo la misma entonces en conclusión en este momento solamente tenemos recursos para estudiantes de tercero a sexto de primaria y solamente en matemática tenemos planes para el próximo año esperemos poder darles nuevas sorpresas a ver si crecemos en algún grado más o en algún nivel más o en una área más pero por el momento en este momento solamente tenemos Conecti Ideas de tercero a sexto y también pregunto si es necesario el registro de los especialistas a la plataforma estaban preguntando eso habría que les cuento sí todo los docentes y directores de las instituciones educativas necesitan pasar por un registro de todas maneras porque digamos a través de ese registro es que se registran a los estudiantes ustedes como especialistas de UGEL o de direcciones regionales no necesitan registrarse lo que necesitan es escribirnos a Conecti Ideas les voy a dejar en el chat el correo electrónico y nosotros creamos usuarios para cada IGET digamos cada UGEL cada dirección regional de educación tiene su propio usuario que son usuarios demo digamos que ustedes pueden emplear para usar el app de Conecti Ideas o para entrar al portal docente y ver todos los recursos que hay y por supuesto que su inscripción es gratuita entonces ustedes nos escriben nosotros tenemos convenios actualmente con 15 entre UGEL y DRE todas ellas todas esas UGEL y DRE ya tienen registros y tienen usuarios pero si ustedes están dentro de una UGEL o una dirección regional que no tiene convenio pues nos escriben y nosotros con gusto les creamos usuarios para ustedes si les pedía que no utilicen el usuario de un aula o de una escuela porque lo que hacen es como contaminar la información que luego el director no puede comprender si uso el usuario de una escuela y me creo un aula ahí luego el director de esa escuela genera su reporte y dice esta de dónde salió esa aula quién la creó necesitamos que la información de los niños y niñas se mantenga súper limpia y para eso nosotros les creamos usuarios de MoSedes voy a ponerle el correo en 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 el chat ahorita mismo ya muchas gracias Jessica están a la expectativa el correo para poder escribir luego tenemos una pregunta para para el especialista de tecnologías de la información en ese proceso de uso de la inteligencia artificial me preguntaban si en matemática también es posible usarlo cómo sería Andino gracias Marlene yo creo que la mejor forma de comprobarlo es en realidad probando realizando las pruebas quiero aquí enfatizar un poco el mensaje que he tratado de de relevar en la presentación y es hacer el uso efectivo y responsable de la inteligencia artificial ¿qué implica eso? ¿no? lo que mencionaba tratar de que hagamos estas instrucciones ¿no? de manera clara detallada y precisa y a la vez le decía que he empleado esta estructura pero no es la única estructura yo utilicé en este caso creé este PRON bajo esta estructura para ejemplificar un poco la explicación que iba a desarrollarse enfocado en la competencia ley porque estaba venía un poco acorde con con la presentación que hizo Mari previamente de especialista María Palomino pero si hubiera sido si hubiera tomado como referencia la competencia por ejemplo de matemática la competencia de cantidad seguramente hubiera tenido que elaborar otro PRON posiblemente hubiera utilizado otra secuencia o otra estructura dependiendo del caso pero que hubiera que nunca hubiera perdido de vista ¿no? la tarea es decir ¿qué quiero que haga esta inteligencia artificial? ¿qué quiero que haga ChatGPT? yo primero determiné mi tarea porque en este caso fue que elabore preguntas ¿no? para la competencia para desarrollar la competencia de lectura con dos diferentes niveles de complejidad tenía clara la tarea ¿no? yo determiné esa tarea para este ejemplo ¿no? y lo otro que tienen que tener en cuenta es ¿qué información necesito darle a ChatGPT en este caso para que me dé la respuesta que quiero? ¿no? entonces ahí tenemos como que es importante tener en cuenta estos dos aspectos primero definir claramente cuál es la tarea qué es lo que quiero que haga por mí y qué información recuerdan que en el contexto yo les decía a ver vamos a voy a colocar los desempeños de tal grado de tal ciclo perdón de tal competencia entonces yo determino ahí el contexto y le doy la mayor cantidad de información de manera clara precisa y detallada ¿para qué? para que me pueda dar una respuesta ¿no? la respuesta que necesito y aún así y para yo presentar ese PROM que les mostré no fue a la primera que hice sino tuve que hacer varias modificaciones tuve que hacer más ajustes tuve que hacer más precisiones y en eso consiste también un poco la labor de uno al hacer uso responsable de la tecnología de este tipo de tecnologías como la inteligencia artificial en tratar de siempre tener este periodo de reajuste a partir de una respuesta continuar mejorando la instrucción que le puedo solicitar y que necesito hasta obtener la respuesta que quiero ¿no? entonces tengamos en cuenta eso primero uno determinar bien el propósito la tarea que necesito que quiero que haga en específico no de manera general sino en específico que quiero que haga y dos qué información necesito darle chat GPTI a esta IA para que me dé la respuesta que quiero ¿no? entonces toda esa información le va a ayudar para darnos la respuesta más aproximada y si no nos da una respuesta aproximada hagamos reajustes sigamos haciendo reajustes hasta obtener la respuesta que necesitamos muchas gracias Andino antes de pasar a la otra pregunta recordar a los participantes que aún no han registrado su asistencia por favor para nosotros es muy importante está en el chat el enlace para su registro de asistencia también al final se va a pasar el enlace de encuesta de satisfacción mediante el cual ustedes van a poder acceder a la presentación del día de hoy hay una pregunta que nos hacen en cuanto a si se puede hacer el uso de las fichas de refuerzo de los años anteriores definitivamente el uso de cualquier recurso si este es pertinente y nos ayuda a atender las necesidades de aprendizaje del estudiante lo podemos usar si se pueden usar las fichas de refuerzo de años anteriores nosotros consideramos que todo material educativo es valioso siempre y cuando se adapte a las necesidades de aprendizaje por ello la clave es asegurar que el contenido que se va a brindar o que se vaya a trabajar en el aula sea relevante y útil para el contexto de aprendizaje de las necesidades de los estudios gracias María también una pregunta de cómo podemos integrar el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje en función a la situación actual y el desarrollo de las competencias de los estudiantes ya he tratado de replantear un poco la pregunta para poder comprenderla y conversando con Marlene interno más o menos la pregunta que se ha planteado era cómo introduce el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje replanteándola sería cómo podemos integrar el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje en función de la situación actual y el desarrollo de competencias de los estudiantes queremos atender a la respuesta que Brigida nos plantea tratado de replantearla en el marco de lo que el currículo nos menciona el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje siempre definitivamente va a ser un proceso dinámico es vivo es continuo y por lo tanto se tiene que ir adaptando a la realidad de cada estudiante con eso vamos a ir contribuyendo al desarrollo de sus competencias entonces en el marco de lo que el currículo nos pide en el marco de la actuación formativa se trata de un proceso sistemático de permanente reflexión en donde vamos a ir identificando avances de nuestros estudiantes así también como sus dificultades y en función a ello brindarle ese apoyo pedagógico a través de la reto de la educación oportuna si tendremos que brindar ese proceso de retroalimentación y tiene que ser oportuna y eficaz después de entonces algunas estrategias clave en este proceso vendría a ser el mismo diagnóstico pero un diagnóstico bastante aportado contextualizado una evaluación integral que implique evaluar todas las capacidades que se dinamizan al desarrollar la competencia el mismo aspecto de la retroalimentación y reflexión continua el uso de recursos y materiales educativos que atienda las necesidades identificadas como por ejemplo ya los hemos mostrado varios recursos entre ellos las fichas y otros que están en la página de Perú Educa pero todas ellas siempre va a estar en relación y vinculación directa con las necesidades que ustedes van a identificar en sus estudiantes solo así vamos a ir aportando esa brecha y vamos a lograr aprendizajes efectivos y equitativos y no hay un solo instrumento de evaluación si ustedes ingresan a Perú Educa en las orientaciones de refuerzo escolar van a poder encontrar ahí algunas orientaciones que recién nomás se ha colgado para que puedan ir atendiendo un poco o utilizando estas herramientas que nos permita atender a esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a cómo ustedes van a identificar Gracias María también a los participantes que bueno que no han registrado su asistencia por favor agradeceríamos que completen así mismo también la presentación del día de hoy van a poder acceder ustedes a través de la encuesta de satisfacción que ya también el enlace ya está en el chat también había una pregunta respecto a la ficha con desafíos que todavía no está no está en la plataforma pero en el proceso se irá implementando este María mencionaba que a este mes va sí o sí va a estar la la ficha con desafío para cuarto grado ahí solo agregar las fichas ya están están todas ahorita están en la versión final esta semana o la siguiente ya deberían estar cortadas y aprovecha lo que dice Marlene las fichas de refuerzo escolar sobre todo las que son con desafíos unidos esas se van a ir de manera gradual complementando durante este proceso gracias bien también en el chat hemos colocado un enlace para el Padlet hemos escuchado en esta tarde los recursos que podríamos utilizar en el marco de la implementación de la estrategia de refuerzo escolar pero ahora qué compromisos tenemos desde nuestro rol se hemos colocado ahí en el Padlet el enlace agradeceremos por favor su participación para terminar con ello y asimismo ir completando los registros que aún nos falta tanto de asistencia como el enlace de encuesta de satisfacción acá nos piden nuevamente voy a copiar el enlace ya está el enlace encuesta también el enlace de Padlet entonces vamos a proyectar el Padlet también podría ser programa Lenny por el chat también por el chat podemos leerlo también podemos leer a través del chat o a través del enlace está vacío ahí está nuestro cuadrito está vacío también podemos ir completando a través del chat para para ir finalizando ya entonces a ver si vemos no puedo ver el chat a ver son casi 90 bueno parece que ha habido una dificultad en la emisión del oficio no ha llegado tenemos 90 90 participantes que aún el total no ha hecho el registro de asistencia que por favor agradeceremos que completen el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción asimismo ir ir completando ver para ir para conocer ¿no? qué compromisos vamos a asumir desde nuestro rol para en el proceso de la implementación del refuerzo escolar con el uso de estos recursos ¿no? María si puedes ver la la casilla del chat si ahorita no veo ni un compromiso a ver sí también también los compromisos por favor también este había había algunos especialistas que comentaban que no habían recibido el enlace a tiempo bueno el oficio el enlace no hemos tenido dificultades ahorita con los contactos de los nuevos especialistas pero hay una plataforma de la dirección de formación de capacidad de docentes especialistas perdón edutalento edutalento se publica la grabación se publica el PPT ¿no? y aquellos recursos que se dan en las asistencias técnicas ¿no? entonces se va a publicar el la grabación para los que no han estado presentes desde un inicio para que puedan ver asistencia técnica en el día de hoy entonces estimados le agradeceríamos recibir sus conocer sus compromisos a ver acá está el chat también ha publicado el chat el enlace de edutalento ¿no? ese enlace no solamente está colgado a las grabaciones de esta asistencia técnica sino de todas las asistencias técnicas de las diferentes direcciones en el proceso de este año y años anteriores se han brindado a ver animamos a que puedan ir completando nuestro nuestra pizarrita a ver con los compromisos y más especialistas que el día de hoy nos han acompañado o en el chat o en el chat también como lo decía Mari podemos escribir en el chat de repente tenemos dificultad para acceder podemos ir escribiendo en el chat de este Zoom en el chat podemos escribir si es que tenemos dificultad voy a actualizar mi página está es sí se ha congelado muy bien ya tenemos ahí no tenemos el nombre pero sí acá Blanca Chirinos no sabemos de qué UGEL sería bueno ¿no? de qué UGEL de qué región Blanca Chirinos nos dicen difundir la información de hoy a través de la socialización análisis material y recursos presentados Carmen de la UGEL 6 socializar a los directivos docentes analizando las evidencias identificando necesidades de aprendizaje y brindar estrategias pertinentes aquí nos ha colocado el nombre dice compartir con los docentes y directivos las estrategias de refuerzo escolar y Conecte Ideas compartir con los directivos y docentes lo aprendido el día de hoy a través a través del análisis de evidencias ah muy bien Blanca es de Arequipa gracias Blanca ya de la región Arequipa la UGEL Nazca Tomasa Vidal socializar las orientaciones con los directivos y docentes de la SIE que aún no viene implementando esa estrategia de Conecte Ideas desarrollar un taller virtual con los directivos y docentes para compartir los nuevos recursos de refuerzo escolar asimismo Rómulo de la UGEL Víctor Fajardo hacer réplica a los directivos muy bien excelente estimados es grato escuchar estos compromisos de parte de ustedes sabemos que ha sido pues una tarde agradable fructífera agradable escuchar esto perdón leer estos compromisos de parte de ustedes para el fortalecimiento del aprendizaje de nuestros estudiantes vamos a activar las cámaras no tenemos cámara de la UGEL Ucanas ya comprendemos siempre como nos decía Jessica la tecnología nos ayuda mucho pero a veces también nos falla a veces cuando no hay señal por alguna situación se va la señal y nos quedamos quedamos congelados muy bien ahora sí el equipo Jessica Ucayali la libertad Ica Arequipa frente a su feliz entonces este ya nos estaremos reencontrando tenemos una tercera no María una tercera creo asistencia técnica actual nos estaremos reencontrando ya bueno ha habido dificultades para la comunicación efectiva de la revisión de los oficios ya para la próxima vamos a ver otra estrategia para poder iniciar juntos hemos iniciado con poca asistencia pero hemos tenido que iniciar porque teníamos los tiempos también entonces pero como mencionaba en EduTalento se va a colgar la grabación no se preocupen y ahí también puede acceder a todas las grabaciones de las asistencias técnicas que se ha dado en el proceso muy bien ahora sí Diego a ver toma la la captura vamos a un saludito muy bien a la cuenta de tres saludamos a la cámara a la cuenta de tres dos uno saludamos eso es saludamos todos saludamos listo señora Marlene muchas gracias gracias hasta una próxima asistencia nos estamos viendo gracias gracias éxitos ministerio de educación ponle punche y ganamos todos Perú gobierno del Perú saludamos a la próxima asistencia